Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Carabajal y este es mi comentario, el show electoral 2021. El proceso electoral de este año se presenta un poco complicado a causa de los altos índices de contagios y muertes ocasionados por la pandemia del COVID-19 en nuestro país, que lejos de disminuir van a aumento. Ante este escenario poco atípico, los ciudadanos esperaríamos de nuestros institutos políticos un cambio en la forma de hacer política, un cambio en la manera de acercarse al electorado, ya que el país necesita urgentemente de una verdadera transformación para enfrentar la crisis sanitaria y económica que nos ha quejado todos. Pero, oh sorpresa, los partidos políticos, lejos de reinventarse, buscan darnos un show cómico, mágico y musical al postular como candidatos a personajes del espectáculo y los deportes. Si bien es cierto que en nuestro país todos los ciudadanos pueden aspirar a un cargo público y desde este punto de vista sus aspiraciones son válidas, no solamente se necesita popularidad para conseguir un cargo. Llama la atención que estas personas postuladas no se han distinguido precisamente por ser líderes en el contexto que se desarrollan, mucho menos han buscado mejoras para su gremio y lejos han estado de abanderar alguna causa social de los ciudadanos de común y corriente. No se necesitan buenas intenciones para ser gobernador o diputado. Ahí tenemos los casos de Sergio Mayes como diputado y el tristemente futbolista gobernador del estado de Morelos que está como el peor calificado. Recordemos que para ser presidente municipal, gobernador o diputado se necesitan conocimientos y para generar leyes que cambien la base de toda sociedad son fundamentales. Así que no necesitamos personajes de la farándula. Necesitamos líderes comprometidos con nuestro país y con el bienestar de la sociedad. Yo invito a toda la población a que reflexionemos nuestro voto y de alguna manera mandemos un mensaje contundente a los partidos políticos. Renovarse o morir, porque si no están condenados al descrédito total más del que ya tienen. Recordemos la frase que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y yo se aspiro a una mejor oportunidad para nuestro país. Hasta aquí mi comentario. Ha sido un gusto volver a saludarles.